Enhorabuena 45 Les cuento que bueno, ya cerramos Ya cerramos en Bolivia Moda, Primavera, Verano También estuvimos conversando con ellas, las protagonistas, las magníficas y con Pablo Manzoni Enhorabuena Última noche, cierre del BOMO ¿Cómo evaluas este BOMO, Alexia? Me encantó, me encantó ver la nueva tendencia de primavera, verano de parte de los diseñadores Me encantó la nueva pasarela La verdad que la tercera noche se vino un cierre enorme La ropa muy bonita, lo mejor para el final como siempre Muchos aplausos al público, así que muchas gracias por estar presente Del 1 al 10, ¿cómo calificas estos 3 10? 10, siempre 10, me encanta Me encanta la moda, me encanta el BOMO, me encanta la pasarela Disfruto todo esto la verdad Fueron 3 noches de mucha moda, mucha belleza, mucha magnífica, mucha gente ¿Cómo calificas estas 3 noches? La verdad, 100 puntos La locura, la compañía de todos y la alegría de todos también La gente que se dio cita a estas 3 noches consecutivas para poder ver y admirar Todo el talento boliviano, de todos los diseñadores que han estado participando Han visto una gran evolución Propuestas bastante interesantes y para todo gusto No tiene nada que envidiar esta pasarela que estamos teniendo en Bolivia Moda Primavera, verano, este año, súper internacional, me encantó, bastante innovador para nuestro país Un cierre de lujo, ¿cómo evaluas estos 3 días del BOMO? Maravilloso, la verdad que el hecho de que los chicos estén ya preparados Los nuevos, que les demos la oportunidad de poder tener una práctica buena Y los diseñadores, la evolución es fascinante, maravilloso El resultado en cuanto a público, ¿qué tal la respuesta de la gente? Me pareció que ellos estaban contentos, el público llenó las instalaciones de la feria A pesar de que este año el evento por la pasarela se hizo casi el doble de grandes de otros años Estuvo repleto y eso a mí me llena de alegría Enhorabuena ¿Está abajo? Me encanta, me encanta un aplauso más para Pablo Manzoni, para todo su equipo Que año a año ellos trabajan, como lo decía, por un producto de primer nivel Ahora apostando por pasarelas internacionales Y además de que el público es el invitado principal a disfrutar y a aportar Porque esto se realiza a beneficencia de centros importantes, a gente que nos ayuda Y aparte que todos ganan, ¿no? Porque a la Magnifica les encanta participar, la gente va a ver buena moda Los diseñadores muestran su producto y al final, pues como decía Se contribuye Exactamente, así que realmente, otra vez, un aplauso Enhorabuena 45